Me tocó vivir entre días buenos y días malos. ¿Perdí el amor de mi vida? No. Pero sí el amor de una parte de mi vida. Tal vez así tenía que terminar. Tal vez solo fue un capítulo bonito, que prácticamente me enseñó un millón de cosas. Quizás sí, fue mi primer amor real. Un amor que casi se podía tocar. Fue, y ya no lo es. Pero cuando el pasado fue presente, ella sí era el amor de mi vida. Nos merecíamos más que esa despedida. Pero a fin de cuentas, merecíamos algo imposible, que estaba entre un adiós y un para siempre. Así que me guardo con la despedida, y me quedo con esa canción que le escribí con cariño a ella, y a la historia tan bonita que me dejó. ¡Aquí tratamos de ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!